Hola y bienvenidos una vez más a Vamos a jugar Super Mario RPG En el episodio pasado llegamos a la habitación de Jonathan Jones, el jefe del área Entonces vamos a ver qué pedo con este cabrón Ok, creo que es el güey con la copa de vino en la mano Ah, entonces tú eres el Mario, eh No eres gran cosa Bueno, esta estrella cayó en mi mar, entonces es mía, cabrón Me vale pito Si la quieres, tienes que pelear conmigo, cabrón A ver si tan chingón, ¿no? Ok, ese es Jonathan Jones o Johnny para los amigos Ok, primero que nada voy a explicar algo Esta pelea, hay dos formas de hacerlas La forma fácil y obviamente la forma difícil Yo por cuestiones de tiempo y por cuestiones de hueva Lo voy a hacer de la forma fácil Que ahorita se las voy a explicar Nada más que me dejan atacar a estos cabrones Que dejen de estar jodiendo Ok, gracias Ah, el objetivo de aquí es Sus cuatro bandana blues Hay que dejar a uno ¿Por qué? Porque si matamos a los cuatro El pendejo de Johnny dice Oye, esto no es justo, que la verga Entonces te reta a un duelo uno a uno con Mario Entonces Mario contra ese güey y a la verga Y es un poquito difícil No está cabrón Pero es un poquito más difícil Que utilizando mis tres Mis tres güeyes del equipo, ¿no? Entonces lo que voy a hacer Es matar a tres de sus seguidores Y voy a dejar a uno vivo Simplemente para que sea más fácil la pelea No quiero que se alargue mucho esta chingadera Porque tampoco ustedes van a querer Ver cuatro horas de pelea Contra un pinche jefe que no está tan cabrón Pero bueno Vamos a dar unas cachetaditas con la princesa Y... Superbrinco otra vez Este güey no tiene debilidad contra nada O sea... Pues cualquier ataque que utilicen contra él es bueno Yo me voy a enfocar en los superbrincos Porque hacen bastante daño Entonces... A ver qué pedo A ver Gino Unos balazos Bye bye No Ah... Clavar Bla 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 Deja de joder La neta Este jefe se me hace muy chido Me gusta cómo está diseñado No sé si alcancen a ver Yo de hecho hasta apenas lo descubrí Ah... Si se fijan Bueno, se ven sus como ¡Oh, yo un Loki! Eso es raro Con una pelea contra el jefe Si se fijan Bueno, tiene sus dos ojos Como normales Por así decirlo Y yo ¡Ponte cabrón! Ah... Esa técnica es Aumenta su defensa Igual que el Balorab Entonces Va a estar más cabrón A matarlo Ok Si se fijan Dentro de su boca Donde están sus dientes Hay como otro Otros ojos Entonces está como Súper loco eso Es como Este güey es un Tiburón O es alguien vestido De tiburón O qué pedo Entonces a mí se me hace Muy loco eso Y me gusta mucho El diseño en general De este jefe Que les digo Que extrañamente Se puso rojo Yo creo que por tanto sol O por Rojo de ira De que estoy cabrónado De que le estamos partiendo A la madre Pero bueno Ah... Cuando Usa esa chingadera De ponerse cabrón Implica que ya está Casi muerto Entonces nada más Vamos a Enfocarnos en Matarlo rápidamente Sin que nos haga mucho daño Vamos a matar A uno de sus cabroncitos Adiós Banana Blue Sí, gracias Gracias por morir Con la princesa Vamos a seguir Dando sus cachetaditas Que vaya Cuatro de daño Vamos mejorando Princesa Deja de joderla Sin ella Este juego No sería tan sencillo Porque dependerías De Malo Y su lluvia de vida Para todo Pero bueno Ah... 72 No me bueno Ah... Fallaste Pendejo Órale Gino Pow Ah... Deja de joder Princesa Sirve de algo ¿No? Siete Vaya Oye si me está escuchando Pareciera que no Pero le está echando huevos La pinche princesa Un huevo entre comillas ¿No? Porque es vieja Ok Basta Ah... Handgun De nuevo ¿De dónde sacará las balas Gino? Me pregunto yo Porque son como infinitas Casi casi como en las películas Donde salen arqueros Que quién sabe de dónde chingados sacan Este... Flechas infinitas Algo así Por el estilo Es lo que está haciendo Gino Pero bueno Dejaré de decir Ah... Hacer comparaciones con Otros lados de este juego Ah... 84 Perfecto Eso fue Todo Adiós Johnny Johnny Bravo Bueno no Jonathan Jones Bueno y su compañero Desapareció de la nada Y a ver Podemos duplicar nuestra experiencia Espero no cagarla Espero que no Ok La verdad no me fijé bien Pero adivinemos Que está aquí ¡A huevo! ¡A huevo! 114 de experiencia ¿Qué tal? Gino sube al nivel 13 Vamos a darle HP ¡Excelente! Por primera vez Tengo suerte en este juego Estoy impresionado Estoy impresionado compañero Te has ganado la estrella Míralo como un Regalo de nuestra pelea Ok Gracias Y... Oh sí ¿Qué creen? Nuestra quinta estrella ¿Pueden creerlo? Ya Solo nos faltan dos más Y acabaremos este juego De una vez por todas Y... Oh... Música celestial como siempre Ta-ta-ta-tam Ta-ta-tam Ta-ta-tam La princesa Egino de Oh... Aleluya Bueno Ok Nuestra quinta estrella Convenientemente de color azul Que cayó en el mar Pero bueno Ah... Qué bonito se ve Todas nuestras estrellas Sí nada más es un azul más oscuro Que el de la primera estrella Ok Continuemos ¿Sí? Entren a mi cuerpo de nuevo Por extraño que parezca A ver, ¿qué pedo, Johnny? Realmente debías querer esa estrella Ahora, continúa Lárgate de aquí antes de que cambie de parecer Ajá, ¿y qué harás, güey? ¿Pelear con nosotros de nuevo? ¿Para que te partamos la madre? Ja, 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 pendejo, brincaré de nuevo sobre ti Ok Johnny es nuestro hombre Hasta pelea cuando está dormido Lo seguiríamos a donde sea Ok, ¿esos sí son leales? Utiliza el trampolín que sea en el siguiente cuarto Te sacará de aquí, anda, inténtalo Ok, gracias por el tip Y ¡fum! Nos vamos aquí Perfecto Ya que tenemos eso Regresemos a Seaside Town Porque el pinche líder de la villa quería la estrella ¿Qué pedo, me estaban esperando? Ja, 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 ja ¿Encontraste la estrella? Muy bien Pero tu aventura termina aquí Eres tan, tan, tan fácil de engañar ¿No sabes quién soy? Soy Yaridovich Un miembro de la banda de Smithy ¿Sorprendido? Pues no, la neta no Sabía que eran sospechosos, güey No sabía que eran de la banda de Smithy Bueno, pues no me sorprende tampoco No es de sorprenderse Mi... Ah... Ah... Ay... Yo imitando a una persona normal Fue perfecto Tu búsqueda por las estrellas Nos van a dar una buena recompensa Debo aproximadamente Creo que un poquito menos Pero como obviamente Ahorita va a venir una pelea Contra un jefe Yo le voy a cortar aquí Perdón porque ando haciendo como Partes un poco más cortas Pero no creo que disfruten mucho Quedarse a media pelea con un jefe ¿No? Entonces rápidamente voy a guardarlo aquí en la posada El juego Perfecto Y entonces yo creo que los veré en el próximo episodio de Vamos a jugar Super Mario RPG Donde nos enfrentaremos contra esos cabrones Que se quieren escapar con nuestra estrella Y... ¿Vamos a permitirlo? ¡No! Ok Entonces comenten Suscríbanse Califiquen el video Y yo los veré en el próximo episodio Entonces ahí nos vemos Cuídense mucho Adiós